Viene a ser un 35% menos, y el volumen de financiación pública viene a ser un 54% menor al de lo que ejerce antes. El futuro en ese sentido va a ser más incierto, porque se van sumando de alguna forma distintas financiadores públicos a la política de ajustes derivados de todo el contexto de crisis.